Chirly. Vea, esta mujer de 26 años ha decidido demandar a su novio después de 8 años de noviazgo y de haber tenido un hijo en común. Esta parejita de jóvenes, porque uno tenía 26 años, ella tenía 26 años y él tenía 28, la mujer ha decidido poner ante los tribunales una demanda, una demanda, porque es que dice ella que ya estaba harta de estar viviendo en esta relación de noviazgo con su pareja y que el tipo nunca le hubiera propuesto matrimonio después de tanto tiempo juntos. Y ante este panorama, pues chicos, yo no sé, pero esto ocurrió en Zambia, esto ocurrió en Zambia y al parecer, al parecer los hombres que han sido demandados por este tipo de casos tienen que pagar una multa bastante considerable. El hecho es que esta mujer estaba mamada, dijo, no puedo más, yo quiero que ella me ofrezca, me proponga matrimonio. Y si esta mamada aquí es mamada, es así aburrida. Oiga, pues aburrida que el tipo nunca le salió con nada, ¿cierto? Ocho años, un hijo y nada de nada, y nada de nada, pues en este embrollo y en esta situación, esta mujer ha descubierto que su marido, su novio, casi marido, casi marido obligatorio, en medio de una demanda, se estaba hablando a escondidas por redes sociales. Claro, con otra mujer, con otra mujer, y entonces ahí es donde el tipo en su defensa, él se llama Herbert, explicó que aunque él quisiera casarse con ella, no lo puede hacer porque no es suficientemente estable en el modo económico para unirse al matrimonio con ella. Pues la tradición en Zambia es eso, que los novios, que los novios paguen, no es como acá que supuestamente la mujer es la que paga la boda, o miti miti, dependiendo, pero allá son los hombres los que pagan esa fiesta para toda la familia, es como una... ¿Dónde sacan que aquí la costumbre es la mujer? No sé, pero a mí no me tocó pagar mi boda, no, yo no tengo ni nada, no, no, eso quién lo paga entonces para ustedes, yo creo que el hombre, y si la mujer no está trabajando y la familia... Se supone que es la familia de la novia acá en Colombia, no sé si eso se ve en todos los casos, pero en la antigüedad. ¿Cómo así en la antigüedad? Yo creo, pero... No, yo digo que ahora modernamente, Shirley, pues pienso yo, ¿no? Si se va a hacer la fiesta, uno dice miti miti, miti la novia, miti... A menos de que el tipo ya quiera hacer una fiesta súper grande con todo lo que lo asuma el hombre, pero siempre lo ha ofrecido la familia de la novia. ¿Por qué las mujeres que piensan así están solteras? No, no pienso que la excusa de este hombre es perfecta para sacarle el trasero a su actual mujer, madre de su hijo, porque es que él dice, no, es que yo no tengo plata para una fiesta de estas tan grande, entonces hay que esperar, y ahí lleva a esa mujer esperando ocho años, o sea, el peladito va a crecer, se va a graduar y todavía no se han casado. Pero el tipo tenía una relación paralela, o sea, estaba con ella y tenía otra... No, o nada. No, no, como que se chateaba solamente con la vieja por teléfono, pero no estaba confirmado ninguna relación extra matrimonial, en este caso no matrimonial, porque no se habían casado, pero sí extra fuera de su relación de pareja. Son emoticoncitos por WhatsApp y por Instagram. Exactamente, porque eso ahora está súper de moda, ¿no? O sea, ahora todo es así, nadie... Iban a sacar una ley, ¿no? Iban a sacar una ley que si el man resultaba con Mosa tenía que indemnizar a la esposa, o sea, no les basta partirlo a uno con el carro que también en la casa, ¿no? Me parece muy bien. Ay, no, bueno. Porque ustedes no saben lo que uno sufre, a lo que no les duele, que le partan el corazón. ¿Será que uno no es escondiendo? Pero, o sea, yo sí que creo, Chirri, que eso fue pura excusa. No, y sufre más cuando le partan otra cosa. Eso fue pura excusa del tipo que no tenía plata para... Pura excusa. Total, pura excusa para no salirle. Eso es así. Pura excusa pecueca. Ay, no, ya los conozco. Qué asco, no hay que ver. Eso, mira, ocurre en Zambia, ocurre en Colombia, ocurre en Estados Unidos, ocurre en las mejores familias. En las mejores familias. En cualquier parte del mundo. Así es. Nos vamos, momento. Qué asco, los hombres, nunca me casaría con uno. Ah. Nos vamos con un dos por uno, nos vamos con un dos por uno de matrimonios. A esta hora llega el buen humor a la banda más. Vamos, Boyaquito, tú puedes, tú puedes, dos por uno, vamos, vamos. Este hombre sí tiene experiencia con matrimonios. Claro que sí, ¿de matrimonios, dijeron? Sí, de matrimonios. Se le tiene, ¿sí o no? Imagínate que estaba en el matrimonio y dijo el padre, hay alguien que se oponga a esta boda, hijo de un man, yo. Y usted calle la jeta, que es el novio. Piratica. ¿Cómo me parece que en la noche de bodas estaba toda asustada la novia? Y yo le dijo a la mamá, mamá, acompáñeme ahí al hotel, a mí me da miedo. Le dijo, ay, mamita, pero usted ya es una mujer casada. Bueno, caminé a ver, la acompaño. Y se fueron para el hotel cuando se encerró en la pieza ahí el marido con la vieja. Y le dijo, ay, mamá, ¿me va a dejar sola? Dijo, claro, mamita, usted ya tiene que estar ahí con su marido. Claro, momento privado. Y dijo, venga, le llevo los guantes. Claro, venga, le llevo los guantes. Y la vieja se quitó los guantes y se fue. Cuando de pronto la muchacha se dio cuenta que entre el guante se le fue el anillo de compromiso. Y salió por la ventanilla del hotel, por la ventana, comenzó a gritar, mamá, mamá, los guantes. Y le dijo a la mamá, mamita, usted ya es casada, ya es hora que aprenda a coger las cositas con la mano. ¡Ah!